Hay que darle mérito a lo que ha hecho Cruz Azul. Por favor. Bueno, entonces... ¿Cómo? Entonces, para ti el rival... ¿Cómo no? El rival es Cruz Azul. El comparar el torneo del América con el Cruz Azul, ¿no vas a quitarle mérito a Cruz Azul? Está corporando el torneo. Son 16 puntos, Miguel. Buenas noches, 16 puntos. Rubén Rodríguez, más por tu respuesta, Cruz Azul. Perfecto. Ahorita. Miguel Herrera, ahora sí vas a lanzar la flecha. Miguel Herrera, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo estás, compañeros? En la mesa, ¿cómo estamos? Bueno, está todos. Oye, qué bonita corbata, ¿eh? Es tuya, terminó el programa. Ahorita azul. No importan las puntas. Los puntos en el torneo no importan. ¿Cómo no importan, Miguel? No importan. En México, desafortunadamente no importan. Y no estoy diciendo que no. Cruz Azul, sin duda alguna, es el que mejor ha hecho el mejor torneo, es el que mejor ha jugado, el que mejor juega, el favorito indiscutible. Pero la liguilla es otra. Tú lo sabes perfectamente bien. Estoy de acuerdo, es otra liguilla. Pero dale mérito. ¿Por qué no le vas a dar un mérito a un equipo? Porque cuando entra a la liguilla, se conecta con el equipo que tiene. A lo mejor los puntos no sirven. A lo mejor los puntos no sirven en el torneo, pero te sirven para algo valiosísimo hoy en el fútbol mexicano y en la liguilla. Cerrar de casa todos los partidos. Y eso es fundamental para... A ver, fue algo fundamental para el campeonato de la América, ¿eh? Sí, está bien. Fue fundamental. Nadie dice que no. Nadie dice que no. Bueno, entonces sí sirve de algo. A ver, hoy, 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 perdóname, pero es faltar el resultado azul compararlo con el América. Pero no te sirve la diferencia de los puntos. No te sirve la diferencia de los puntos. No te sirve. Bueno, ¿quién es el rival a vencer para ti? Para mí los dos, la verdad que son los dos. No, no, no. Por supuesto, ¿quién te gusta? América. ¿Eso quieres oír? América. Pues uno, ya sabes cómo es. América. Muy bien. Carlos Hermosillo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hasta ahorita bien. ¿Qué quiere que le digas? No, yo no quiero tu corbata. No, 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 no voy a... Y no quiero tu corbata. No, no, no le voy a decir lo que él quiere, pero él dijo, contestan a los futbolistas. Te voy a decir algo. Pues sí, contestan así. Nunca dejas hablar. Yo siempre, o casi la mayoría he estado y he defendido a la América. Hoy, en esta temporada, no hay manera de cómo defender a la América. Y tu introducción pusiste de favorito. América no es favorito, discúlpame. Yo te he escuchado aquí decir otra cosa, ¿eh? No, 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 yo... Esta temporada, esta temporada... Aquí tú has dicho otras cosas. Discúlpame, esta temporada no. No, y si quieres revisamos los problemas. ¿Podemos revisar? No, claro, con mucho gusto. Tú has dicho... No, cuidado, porque la América, yo sé que la América, con cuidado, ¿eh? Aquí lo has dicho. No es favorito. Aquí lo has dicho. Mi introducción es muy mala, porque no es favorito. ¿América se puede tornar peligrosa en la liguilla? Sí. No es favorito. El candidato, al candidato... Y me extraña que no pongas al Toluca, el candidato a vencer se llama Cruz Azul y Toluca. ¿Quién es el rival a vencer? Y no es liguilla, ¿eh? América está en play-in. No es liguilla. Por eso, por eso. Pero ya lo están metiendo. Ya la pregunta que hizo Blanco es ya calificando a la América. Entonces, vamos a vencer. A ver, a ver, ¿quién es el rival más peligroso en liguilla? Hoy en día, hoy en día, en este torneo, Cruz Azul y Toluca. Cruz Azul. El cronómetro en la pantalla. Déjalo. Pues es un nuevo segmento que le estamos sacando. Viene muy poco. Por lo menos que brille todavía más. ¿Cómo que viene muy poco? Viene una vez a la semana. Hay que pararse temprano en la premia, ¿verdad, mi amor? Porque está en la premia, obvio. Bueno, es que hay que pararse temprano. Obvio. Está en la premia. Todos estos segundos cuentan en mi tiempo. Sí, claro, esto es mi tiempo. Adelante. Este, ¿quién es el rival a vencer? Yo creo que el favorito para todos es Cruz Azul, pero no me puedo dejar de recordar de la xantofobia. ¿La qué? La xantofobia. No, no, no. El miedo al color amarillo. Cierto. Es un... A ver, existe, no estoy inventando nada. Es una de las fobias más raras del mundo. Cierto. Se llama xantofobia, con X. Sí, sí. Te voy a recordar algo que dijiste. El miedo al color amarillo. Atrás. Pero no he dicho nada, pero es que... Estás hablando de la xantofobia. Cuando dijiste que Cruz Azul ya se había quitado al meterle cuatro a la América. Sí, sí, espérame, espérame. Ah, espérame, espérame. O sea, Cruz Azul se descargó en haberle ganado un partido con autoridad en la liga al América. Pero ahora viene la buena. En la liguilla hace rato que Cruz Azul no le logra ganar. O sea, en la liguilla aparece esta fobia. Pues ha aparecido en los últimos enfrentamientos entre América y Cruz Azul. Yo espero... A ver, yo creo que Cruz Azul es favorito. Es innegable que Cruz Azul es mejor, que juega muy bien, que es el... Por merecimiento ese equipo que debería de ganar el título, pero en México, pues tristemente no es así, ¿no? O afortunadamente para los demás hay una liguilla, hay que jugarla. Ah, ahora sí. Y a mí me parece que América en la liguilla es muy peligrosa. Ah, ah. O sea, el rival a vencer... Más que Cruz Azul. ¿El rival a vencer es Cruz Azul? No, para mí el rival a vencer en la liguilla es el bicampeón, América. El animal de liguillas. Pues es el bicampeón. El animal. Hasta que muera el rey, no podemos decir, viva el rey. Tú eres un animal, porque estás diciendo eso. Perdón, con todo respeto. El animal. O sea, yo no... El animal. Yo no he respondido, ya me estás diciendo animal. Tú dijiste animal. De liguillas, el América. Por favor. Bueno, haciendo una paradoja de lo que dice el señor, Blanco es el animal de la polémica. Hablamos... ¿No? Y de otras cosas. Hablamos, hablamos, hablamos de la América en pasado, ¿no? Hablamos de la América en pasado, ¿no? ¿Por qué en pasado? Porque estás hablando del palmarés que tiene América en liguillas. Que se te llena en la boca. El presente. El presente, pasado y futuro. ¿Cómo? El presente, pasado y futuro. Es que no puede ser posible. No puede ser posible que con tres triunfos ya lo pongamos como favorito. ¿De quién me hablan? ¿Se le ganaron el Mazatlán? ¿Le ganaron el Mazatlán? ¿De quién me hablan? Pero, pero... Hay que ganar. Ojo, Juan. Que aquí en esta mesa dudaban que me iba a ir bien por lo que había hecho Mazatlán. En el mano a mano. Por lo que había hecho Mazatlán. Todos hablaron, todos hablaron. Ahí están los videos. Eso lo dijeron los que... Hay que sacar los videos. Todos hablaron. Vamos a sacar los videos de lo que hablaban. No, Mazatlán. Yo no estaba en serio. Menos goles. Menos tigres. Muéstralos. A ver si yo dije algo. Muéstralos. Yo no los tengo. Ahí que los pasa el productor. Sácalos. Claro, sí. A ver si de aquí salió algo de que el Mazatlán... Cuidado con el América. Bueno, no de allá, de esta mesa. No, de ninguna. No, precisamente de ti. Mazatlán, ¿de qué me hablan? Bueno, había jugado bien como local. De mano a mano le fue muy mal en la América. El haber goleado a Mazatlán es engañoso para ti. ¿Cómo? El haber goleado a Mazatlán. No, no, no es engañoso. O sea, la América no está despertando. No, espérame, es una realidad. Pero es que, a ver, aquí hay dos graves errores. Primero, comparar las campañas de la América y del Azul. Y segundo, poner al Mazatlán como un... Sí, sinodal para el América. Nadie las está comparando. O sea, comparar a Mazatlán. La estás comparando tú. Nadie las está comparando. No, no, claro que ustedes son. No, yo... Es que goleó 5-0. ¿De qué me hablan? El Azul es infinitamente superior. Pero muy superior. Pero del torneo. Del torneo. La Liga es otro torneo. Siempre lo hemos dicho. Son dos torneos totalmente distintos. A ver, Miguel, ¿el América ha mejorado o no? ¿Qué? ¿Ha mejorado el América o no? Ha mejorado... Yo creo que jugó bien el partido pasado. Y ha ido paulatinamente recuperando jugadores importantes. Por eso, de hace un mes. Entonces, si no ha mejorado, ¿cómo lo ponemos en ese escalón? Muy bien contra Monterrey. Y estaba obligado a ganarle a Mazatlán. Sea un mal equipo, buen equipo, extraordinario, pésimo, lo que ustedes quieran. Estaba obligado, ¿no? ¿Ha mejorado o no? Sí. ¿Eso? Sí, porque el primero dijo que no. Y ahora ya dijo que ya mejoró. ¿Cómo no? Entonces, ¿mejoró o no mejoró? Sí, ha mejorado. Bueno, ok. Jugó muy bien contra Monterrey. Y tenía la obligación de ganarle a Mazatlán. Sí. Si Mazatlán era un rival o no... Lo que ustedes quieran poner. La obligación de América de ganar. O sea, ¿en qué momento... Yo nada más les quiero preguntar una cosa. ¿En qué momento la América ha tenido un tan mal torneo como para que se le tenga que poner una prueba con el Mazatlán? O sea, ¿en qué...? La prueba la pusieron ustedes. No, no, no. Nadie la puso. Yo no la puse, ¿eh? Nunca se la puse. Yo no la puse. Simplemente, yo siempre le dije, hay que ganar. Tiene la obligación de ganar. Y ganó bien. Hay que ganarle. Ganó. Lo mejor de esto es que América recobró un poquito a sus jugadores. Bueno, ahí va recuperando a sus jugadores. Pero de ahí hay llevarlo. Acuérdate que también esto es importante. Pero de ahí hay llevarlo. Y escudar. Hay veces que entras muy bien. No tenemos por qué escudar. Y bajas. Toluca y Cruzuelo no lo han hecho. Mantienen ese nivel. Pero no tenemos por qué escudar la mala temporada de América diciendo es que la liguilla es otro torneo. Es otro torneo. Frase tribunera, ¿eh? Perdóname. Frase tribunera. Es otro torneo. Sí, ok, perfecto. Pero entonces... ¿Ves que se les olvida que yo gané las dos liguillas que gané? Las gané de visitante. Se acabó. Sí, pero hoy en la América juega todo el torneo de visitante. Dijiste que era importante. O sea, tú crees que en el campeonato de la América no fue importante cerrar del local. Muy importante. Frente a Tigres. Muy importante. Claro que fue para ellos muy importante. O sea, eres tribunero. Fue fundamental. No, no, yo gané las dos liguillas. Las gané de visitante. No, dice que es una frase de tribunero la que está haciendo. No, no. La de la liguilla. La de la liguilla. El torneo, por supuesto que sí. Pero es una frase del futbolista, del fútbol normal. Entonces, ¿sabes qué? La tribunera es la de cajón. No, entonces que no se juega el torneo si no sirve para nada. No, sí sirve para calificar. Oh, pues no que no sirve. No, que la canción. O sea, ¿sirve o no sirve? Para calificar. Ah, ahí está. Claro, ya calificaron los equipos. Hay cuatro equipos calificados. Los demás están peleando. Tres. Tres equipos calificados. Es que a ver. Los demás están peleando. Si se meten directos o van al play-in. Es que sí. Después, cuando estén los ocho, ahí empieza el torneo que da los blasones. Siempre le encontramos un puntito. No, yo no le encuentro ningún peor. Así es el torneo. Y un aterisco al gran torneo que ha hecho con nosotros. Desde el 97 en México el torneo es así. Miguel, el mejor equipo del año. Desde el 96. El mejor equipo del año en cancha fue Cruz Azul. Desde el 96 hasta la fecha el torneo es así. Rubén. Ya que para ti Mazatlán no fue parámetro. No, no, no. Está bien. No, no, no. Está bien, no es parámetro. Ni para mí ni para muchos de aquí. A ver, respetamos su opinión. Va a ser la América contra Pachuca y contra Toluca. Toluca, ese es el partido. Ese es el partido. O sea, sí. Ese es el partido. Sí. Vamos a suponerlo. Cierra bien. Gana Pachuca y le gana a Toluca, hermosillo. ¿Cambias tu opinión? Yo no te estoy diciendo que no sea peligroso en Liguilla. Pero no es favorito. Lo que estoy diciendo no es favorito. Hoy no. No te estoy diciendo que no sea peligroso. Te estoy diciendo no es favorito América. Hoy no es favorito. Si América le gana a Pachuca. Si se mete va a ser peligroso. Todos entran igual. Si América le gana a Pachuca y le gana a Toluca. Va a ser peligroso. Nada más. O va a ser peligroso. Si América le gana a Pachuca y le gana a Toluca. No creo que gane los dos, la verdad. No. Yo creo que gana uno, empata uno. Acuérdate que Pachuca... Le gana a Pachuca y empata a Toluca. Pachuca se le indigesta muchísimo a América. Pero Pachuca ya está eliminado. Pachuca ya viene de golear. ¿Dónde lo va a jugar? No sé. En el Aztec. Bueno, no le está quedando. Perdón. En el Azul, ¿no? En el Azul. Cerrado. Habían Cachuca y cancelaron la venta de los boletos. No, pero ahorita hablamos de eso. Ponle que juegue en Toluca, en Querétaro. Bueno, donde lo juegue. América va a ser local. Le conviene a la afición americanista. Creo que sí, pero... ¿En Querétaro? A ver, a mí me parece que América, lo dije hace rato y lo reitero, no es el favorito, pero no lo saco de mi top 3 de equipos aspirantes al título. Le podemos dividir porcentajes, si tú quieres, y podríamos darle un porcentaje mayor a Cruz Azul por lo que ha hecho en el año. Comparto con lo que decía Rubén. No solamente este semestre, lo de Cruz Azul es todo el año. Y no lo del año futbolístico, sino el año calendario. Fue el líder el torneo pasado, América. Pero no hace puntos, ¿eh? Por eso. Vamos, nada más de ese punto. Vaya, qué bueno que lo dices tú. No, el torneo pasado no fue el líder. ¿Cómo? El torneo pasado no. No, no, sumas todos los puntos. Ah, ya es el líder de todo el año. El líder de todo el año. O sea, suena muy bien, estoy de acuerdo. Pero, a final de cuentas, yo no quiero decirlo porque la gente de Cruz Azul piensa que yo tengo algo en contra de ellos y para nada. Pero no sirve de nada ser líder en el torneo mexicano. No, sí, sí. Bueno, sirve de cerrar el torneo como local. Lo que voy a decir. Pero no te garantiza nada. Pero si no ganas el trofeo. Exacto. Bueno, lo saben. Entonces, ¿de qué te sirvió haber hecho ese temporadón? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que están conscientes. Ah, no, y que es el favorito puede ser. Tampoco puedes dejar atrás que realmente, a ver, tiene 13 partidos ganados, un empezado y un solo perdido. ¿Tú lo sacas del top 3 de favoritos al título? ¿A quién? Te dicen, dame tres candidatos al título hoy. Cruz Azul, Toluca. ¿Y? Y sí meto el amerito. Claro. Yo creo que la mayoría de la gente... ¿Cómo lo hiciste cambiar de opinión? No, no cambié de opinión. Dije, se va a volver peligroso. Ahora, no es favorito. No es favorito. No, no. El máximo favorito son Toluca y Cruz Azul. Pero ¿a quién prefieres enfrentar en la liguilla? ¿Xolos, San Luis o a la América? Cruz Azul... En la primera etapa. En la liguilla. Es que no le va a tocar nada. En el primer partido de liguilla. No importa si juegan contra la América. A mí, no me importa. ¿En serio? O sea, ¿tú no tienes cómo es la fobia? Yo creo que los que juegan sí le importan. No, yo creo que no. O sea, los que hoy juegan... ¿Cuál es el miedo al color amarillo? ¿Cómo? Chantofobia. ¿Tienes chantofobia? ¿Qué es eso? O sea, ustedes creen que el jugador de Cruz Azul no tiene carácter, no tiene personalidad. Chantofobia es una fobia al color amarillo, miedo al color amarillo. O sea, ¿ustedes creen que el jugador de Cruz Azul tiene atole en las venas? O sea, que no tiene personal, que no tiene carácter. No, sí tiene. ¿Ustedes creen que no se los quiere enfrentar? No, claro. ¿Que no los quieren echar? O sea, es increíble. O sea, los hemos visto jugar. Es un equipo con carácter, con personalidad, dinámico. Ayer hablaba de Pumas, que eran favoritos. Y hoy ya le dio vuelta. No, no, no. Yo sí, fuera Cruz Azul. Yo le digo que la América tú estabas. Si yo fuera jugador de Cruz Azul, claro que quisiera enfrentar a la América para ganar. Claro. Yo, yo. El equipo de Cruz Azul dudas que no se quieren enfrentar. ¿Y este equipo de Cruz Azul todo es sentimiento de revancha, eh? No, te voy a hacer una cosa.